Si amaron las películas de Your Name y Estar Contigo es un deber versus Sumi hay otra animación deslumbrante y encantadora del director japonés Makoto Shinkai tristemente inspiradas en el terremoto y tsunami de Japón que se produjo en 2011 llevándose a más de 20.000 vidas la manera de lidiar con esta tragedia Shinkai terminó dando forma a una trilogía espiritual formada por estas tres películas donde de alguna manera los desastres naturales terminan estando muy presentes durante toda la historia sin embargo diría que Susume es la más compleja por la manera en que se explora el tema de la pérdida de las víctimas dejando una reflexión bastante profunda frente al trauma, el dolor y el tiempo al punto en el que Japón algunos espectadores se negaron a ver Las puertas, una silla y un adorable gato que es mi personaje favorito son cruciales dentro de esta historia que los atrapará y conmoverá junto a paisajes hermosos que componen la vida cotidiana es tan hermosa que arrasó en China y Corea del Sur lo que es aún más sorprendente tanto la crítica especializada como el público han otorgado una calificación excelente en Rotten Tomatoes y ya se posiciona a nivel global en el puesto número 4 de las películas de anime más taquilleras en el puesto número 1 está Damon Slayer seguida del viaje de Shihiro y Your Name simplemente estamos ante una obra de arte claro está que en mi opinión no supera el impacto emocional que generó Your Name pero es...